Vamos a trabajar muchos proyectos juntos, especialmente el del AMBA, el deporte, las locaciones que me decía Julián, en Antioquia las locaciones deportivas están abandonadas. Si no tenemos más niños en deporte, vamos a tener más niños con vicios. Hoy nos preocupa la salud mental de Antioquia, la salud mental de nuestros jóvenes en esa edad del buen comienzo, de 0 a 5 años, la mayoría si no termina bien ese ciclo, que es un ciclo más de alimentación, que es lo que pide un bebé cuando nace. ¿Qué es lo primero que pedimos cuando nacemos? La tética de la mamá, que es la alimentación. Por eso la seguridad, la educación, todo depende de esa palabra. El hambre, Julián, tenemos que acabar con el hambre en Medellín, porque se puede, y en Antioquia. Así tendremos futuro, no tendremos desescolarización, no tendremos matoneo, no tendremos esa cantidad de cosas que hoy están abrigiendo nuestra sociedad. Y la salud mental es un tema inmediato, porque si no nos ponemos pilas, usted como gobernador y yo como alcalde, en la salud mental, en 10 años tendremos una ciudad zombi, porque el fentanilo, el éxtasis, yo como de eso no sé, no fumo siquiera, el cusi, todo eso lo están construyendo en las casas, en los garajes.